Andale Se caiga esta puta madre, o sea que coraje me va a dar Yeah No mames Venga Skolce de reversa, no? A huevo que se va a parecer un muñeco de nieve Una gorrita por ahí Si, si La nieve de este lado esta mas chido Esta larga Ese puede ser, el cuerpo también puede ser la cabeza Esta nieve esta Que es eso, es una cabeza o es el cuerpo? La cabeza Ah, a huevo No, es que me costo mucho para hacerla Para subirla arriba Esta lalo, la roja Si, si Conéctense ahí Ya no Esta lalo